A continuación te diré qué barco puede llevar motorizado sin necesidad de tener ninguna licencia de navegación. Estas son las embarcaciones con el Lora menor a 5 metros motorizada y con un motor que no sobrepase los 15 caballos de potencia. Esta opción podría valerte más este motor también te podría valer y sin necesidad de tener ningún permiso para navegar con ello.